Hola, somos Ana y Gonzalo, somos residentes de pediatría del Hospital Gregorio Marañón y como este año no podemos hacer jornada de portas abiertas, pues hemos pensado en grabar este pequeño vídeo para contaros un poco nuestra experiencia. Nosotros estamos muy contentos con la docencia recibida en el hospital, somos nueve residentes por año a partir del año que viene y la verdad es que tenemos tanto pediatría general como subespecialidades con bastante volumen en todo ello. El cuarto año podéis escoger la especialidad que vosotros queráis. El ambiente además con los residentes y con los adjuntos también es muy bueno. Luego en cuanto a las guardias, hacemos en torno a 3-4 de R1 y luego en torno a 5-6 de R2 a R4. Hay guardias de continuidad tanto de NEO como de UCI pediátrica que se hacen al menos una al mes a partir de que se rota en cada una de esas especialidades. Y bueno, deciros que si finalmente decidís hacer pediatría en nuestro hospital, os recibiremos con los plazas de aquí.